Bueno, la cotización paralela o el dólar blue o el contado con liquido, cualquiera de los financieros, están reflejando esa incertidumbre que no se sabe cuál va a ser la reacción del gobierno después de las elecciones del próximo domingo. Y bueno, los mercados son... Los mercados que somos... no es un Godzilla que está atrás de un escritorio, somos todos nosotros sumados tomando decisiones, son implacables ahí. Cuando hay certezas, muestran confianza. Ahora, cuando hay opacidad y sobre todo un gobierno que aparece desesperado mendigando por el mundo préstamos a Qatar, a la CAF, a China, a Brasil, a los BRICS, al fondo... ¿Puede llegar a pasar, Hernán, puede llegar a pasar lo que sucedió en el 2019 tras las PASO con la correa del dólar a partir del 14 de agosto? Bueno, me parece que no porque es asimétrico, digamos, somos un gobierno que... o un vencedor, si gana juntos por el cambio, que promueva más transparencia, unas reglas de juego más conocidas, puede brindar estabilidad, que es todo lo contrario a lo que despertó un gobierno que presentaba muchas intrigas sobre lo que iba a hacer, como era el 2019. Pero bueno, depende también críticamente cuál sea la reacción del gobierno a ese resultado.